Bien, señoras, señores, empezamos el espacio de la picada, eh, lo hemos hecho ya, pero agradecerle nuevamente a Rodrigo Revillo que nos ha permitido hoy tenerlo aquí a Gustavo Collioni, director técnico de Santa Marina. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Sí, tranquilo. ¿No te molesta que te digan el sapito Collioni, no? No, no, o sea, es parte de, como si fuera un nombre, desde los 4 o 5 años que tengo ese sobrenombre. Ah, ya tan chico, pensé que era una cosa ya más de jugador. No, no, bueno, a mis hijos ya también le pasamos el pseudónimo, así que lo tomo como algo normal. ¿Y de dónde surge? ¿Por qué te ponen el sapito de chico? Mira, yo me acuerdo, estaba jugando con un grupo de chico más grande que yo, a la pelota, así al frente de la cancha, y bueno, me pusieron sapos, que no sé, la verdad que... Esas cosas que salen sin... Esas cosas que salen, porque era sapito, no era sapo. Claro. Y bueno, quedó, quedó, y después me hice conocido con ese sobrenombre, y bueno, ya es como una marca. Pero bueno, lo tomo con gusto. Te imagino jugando en el potrero cerquita de la cancha de talleres. Sí, realmente tuve una infancia muy linda, porque bueno, me tocó vivir bajo la tribuna 15 años, en la propia cancha. Ahora vamos a hablar de eso, porque eso merece una historia aparte. Bueno, déjame presentar la picada mientras, y vamos a decir que Colioni no toma alcohol, así que vamos a compartir la picada con una gaseosa. ¿Está bien? Sí, está bien. Y brindaremos dos veces, porque viste que dicen que cuando no hay alcohol hay que brindar dos veces. Ah, bueno, bueno, no sabía. Yo no entiendo demasiado de eso. Pero, ah, fue una cuestión de suerte, dice Ceci. Hoy vamos a compartir la picada, una picada especialmente preparada para mirar la selección argentina. Y además, este fin de semana, atención, podés comprar estas picadas a un precio especial, porque es la picada de Siquet. Siquet, 89 pesos, 89 pesos, es una picada espectacular, riquísima, ¿eh? Tenés variedades de salames y variedades de queso, 89 pesos, podés pedirla al 442-21-22. Pero hoy, atención, la gente de Siquet, Luciano Fernández y todo su equipo, ha querido regalar a la audiencia de la ciudad tres picadas como estas. ¿Cómo tenés que hacer? Muy simple. Mandás la palabra Siquet, escribíla bien, S-Y-Q, escribíla bien. Mandás la palabra Siquet al 555-W8. Tenés que escribir, la ciudad todo junto, la ciudad todo junto, dejar un espacio, escribís Siquet, y eso lo mandás al 555-W8. Y te podés ganar una de las tres picadas que Luciano Fernández y la gente de Siquet está regalando a través del programa La Ciudad. Así que, espectacular. Mirás la picada, mandás un mensajito, la ciudad todo junto, Siquet, fíjate bien cómo se escribe, porque si no, después la computadora, si la escribís mal, no te lo toma y quedás afuera. Así que escribí bien la palabra Siquet. La mandás al 555-W8 poniendo antes La Ciudad todo junto, ¿eh? Y vamos a compartir nosotros esta picada. ¿Brindemos? ¿Por qué te gustaría brindar, aunque sea sin alcohol? Sí. Bueno, se mezclan las cosas, ¿no? Porque si vamos por la parte deportiva, es por seguir con este presente, porque el grupo que estoy a cargo siga con el mismo hambre, con la misma humildad, y poder darle a Santa Marina la posibilidad de pelear un ascenso. Y si uno busca una cosa un poquito más personal, es, bueno, brindar por mi familia, porque sigan aguantándome a la distancia, que me sigan dando el apoyo que me dan, y bueno, y que un poquito que valorar un poquito la salud de todos los miserias que ha habido, que cuando uno está lejos, por ahí, algunas cosas de esa naturaleza lo desequilibran a uno emocionalmente. Así que, brindo en la parte deportiva por mi presente, por el presente de Santa Marina, y en la parte personal por el agradecimiento a mi familia que me da el apoyo a la distancia. Brindemos por eso entonces, ¿eh? Como dice Cecilia, dos veces hay que golpear ahí. Ahí está. ¿Está bien, Ceci? Bien. Sí, perfecto. Y vamos a compartir esta picada con Gustavo Colioni. ¿Cómo que viviste años abajo de la tribuna de talleres? Sí, fue una infancia, para cualquier pibe normal, soñada, de vivir abajo de una cancha de fútbol. Y aparte, en una época de talleres glorioso, de talleres que jugó finales de campeonato argentino, con Valencia, Ludueña, Reinaldi, y vi pasar un montón de entrenadores también, que como mi vieja y mi viejo tenían en el bar, así que teníamos más confianza, le hacían la comida. Me acuerdo de mi mamá, un poquito le cosía la ropa porque vivía solo la bruna en ese momento en Córdoba. Y le gustaban mucho las masas al viejo. Después vino Bravo, vino Pernera, Zaporiti, y todas esas cosas que inconscientemente uno va mamando de chico, que es estar en un vestuario, estar en una cancha de fútbol, que yo creo que inconscientemente se guardan en el disco duro de uno, y en algún momento uno lo tiene y lo puede soltar. ¿Nombraste a la bruna? Bueno, nombraste a varios tan conocidos. Sí, porque fue una época de taller muy buena, que iban entrenadores de primer nivel, basiles. Ah, increíble. Y te codeaste, digamos, como un chico joven, en realidad, con todos ellos. Sí, yo era la mascota del equipo, hacía jueguitos en los entretiempos, dice que la gente me iba a ver a mí cuando jugaba así en los entretiempos. Ah, sí. ¿Se te puede preguntar la edad? Sí, 47, 47. Así que, bueno, fue una infancia que cualquier chico desearía vivir debajo de una cancha, ir a concentrar con los jugadores, estar todo el día ahí. Bueno, después hice todas las inferiores de jugador ahí, ¿no? Después siguieron, trabajé ahí en las inferiores, después mis hijos hicieron ahí un poquito de las inferiores también ahí, o sea, taller es como si fuera una parte importante de mi vida a nivel familia también. Y hoy cuando vas ahí y ves el barrio y andás por el barrio, ¿la familia vive todavía en el barrio o no? Cerca, cerca, cerca. Ahora estuve para el lunes, llegué, y por una cuestión personal tuve que ir al predio, ahí, bueno, la verdad que se están mejorando mucho las cosas. Hay un señor Fasi que ha gerenciado y ha puesto, ha prometido un dinero importante y lo está haciendo crecer al club de una manera importante, simplemente que no merece estar en el Argentino A, hay un equipo más bien grande, bueno. Pero bueno, son cuestiones de ellos que en algún momento van a volver a estar en el fútbol grande, pero bueno, hoy por hoy mi cabeza está puesta a full acá en la ciudad, en el equipo, disfrutando un poquito el presente de este y que no se nos escape nada, ¿no? Ahora seguimos charlando de eso y por supuesto vamos a hablar de Santa Marina, de este impresionante presente de Santa Marina, sin duda. Vamos a hacer una pausa, seguimos charlando con Gustavo Colioni, director técnico de Santa Marina. Yo quiero volver a su infancia en Córdoba, ahí cerquita en el sur de la capital cordobesa, ahí cerquita de la cancha de talleres, para ver algunos recuerdos que han quedado y después sí nos venimos al presente. Gustavo Colioni está con nosotros para charlar, compartiendo la picada. Cecilia, con usted estamos. Estamos acá para recordar, no puedo creer que ya pasaron 10 años de la inauguración del Instituto Superior de Gastroenterología, ¿eh? Allí estuvimos cuando inauguraron este hermoso edificio con muchos profesionales, porque ahí se reúne un equipo de profesionales de la especialidad que actúan eficientemente para lograr una mejor atención, diagnóstico y tratamiento de las patologías del aparato digestivo. Con una trayectoria de más de dos décadas en la especialidad en forma individual, esta empresa se inauguró en 2005 adquiriendo aparatología de última generación para brindar un servicio especializado a la altura de los grandes centros y cubriendo las necesidades de la ciudad de Tandil y de amplia zona de influencia. Bueno, le mandamos, por supuesto, a Osvaldo Escarnato, a Jorge Gauna y a todo el equipo de médicos que realmente son brillantes, que atienden muy bien, como recién decíamos, con una gran aparatología. 10 años está cumpliendo el Instituto Superior de Gastroenterología, allí en Paz, 1088, si quieren sacar algún turno, lo hacen al 4-42-42-43, 4-43-42-43, Instituto Superior de Gastroenterología. Han llegado muchos mensajes para el sorteo de la picada, sigan enviándolo, que en un ratito las vamos a sortear. Pausa, ya venimos. Vea y venga a disfrutar nuestros precios. Del 26 al 28 de junio, multiplicate. Cada dos unidades iguales de hierbas, cereales, arroz, fideos, legumbres, sopas y caldos, jugos, aperitivos, desodorantes corporales, detergentes para la ropa, suavizantes y rollos de cocina, 20% de ahorro en el acto. Presentando tu tarjeta BEA Ahorro, 30%. Y si además pagás con tarjetas en COSUD, 40% de ahorro en el acto. Si todavía no tenés tu BEA Ahorro, sacala gratis en el acto y aprovecha las mejores ofertas. Llévate todo lo que querés al mejor precio en BEA. Estás ahorrando bien. Asegure sus cultivos con granizo 4x4 de la segunda. Nuevos planes y coberturas a la medida de su producción, con todos los beneficios del grupo Sembradores del País. Granizo 4x4, un seguro para ganar en todos los terrenos. La segunda en Tandil, Avenida Colón, 1002, esquina Garibaldi. Prometeo, indumentaria masculina para todas las edades. Talles especiales, Wrangler, Lee, Red Cross, No Ends. Colección Otoño-Invierno, todas las tarjetas de crédito y débito. Visa y Master, 12 cuotas, sin interés, de miércoles a sábado. Quintana 752, Villa Italia, Prometeo. Ponemos en marcha el nuevo sistema único de movilidad ordenada. Con una única tarjeta. Más comodidad, más seguridad, más accesibilidad. Nuevas tecnologías para vivir mejor. Estacionamiento medido. Boleto electrónico para el transporte público de pasajeros. Alquiler de bicicletas urbanas. Sistema único de movilidad ordenada. El Ecomultimedios. Líder en medios masivos de comunicación. Y Región 20. Líder en compra y venda online. Se unen para formar... Ecoregión. Ecoregión. Clasificados. El Eco más Región 20. Compra y vende mejor. Desde tu casa. Llama al 154-32-9858. Publicá artículos, fotos y descripción. Vende en la tele y en la web. Ecoregión. Los alfajores 1823 ya son el nuevo símbolo de Tandil. Riquísimos, con mucho, mucho dulce de leche. Probalos, hacelos tuyos y recomendalos a tus amigos. Son alfajores premium elaborados con la mejor materia prima. Aprovechá estas promociones. Media docena de alfajores mixtos, media de chocolate y media de cerritos. 160 pesos. Cinco cajas de media docena, 260 pesos. Alfajores 1823, los alfajores de Tandil. Comprálos en Sarmiento Esquinalem. Y recordá que tiene sucursales en Pinamar, Cariló, Alto Avellaneda y Alto Rosario. De Legam, que siempre nos acompaña. La ropa para el hombre de Tandil está en Legam. Date una vueltita por Legam porque vas a encontrar las mejores marcas. Y por supuesto también en indumentaria masculina. Decía, además de indumentaria masculina, el mejor calzado, las mejores marcas. Anda, date una vueltita porque podés pagar con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas sin interés. En ropa para hombre, Legam es la opción en Tandil. Seguimos compartiendo la picada con Gustavo Golioni, director técnico de Santa Marina. Y yo quería volver a la infancia, ahí al Club Talleres, al sur de la ciudad de Córdoba. Charlaba con él y le preguntaba por qué se llamaba La Boutique al estadio del Club Talleres. Bueno, en el año 74 la remodelan completa y la inauguran en el 75 que un partido con Belgrano. Y era una maqueta, era muy bonita. Entonces se le pusieron la boutique a partir del año 75. Una remodelación total. Estuvo muy buena, muy linda. Bueno, después del Mundial 78, por la cantidad de gente que llevaba, empezaron a jugar en el estadio mundialista. Claro. ¿En el qué entes? Hoy lleva 35, 30 mil personas jugando en Argentino A. ¿Y la rivalidad con Belgrano? Sí, con Belgrano es a full. A full. Bueno, le toca a Belgrano en una campaña bárbara. A mí me toca dirigir talleres. Antes de venir a Santa Marina, dirigí talleres. Mi primer paso por Santa Marina. Y justo que llego a talleres yo, Belgrano empieza a ganar. Así que el hincha de talleres en Argentino A, imagínate. Belgrano le gana el ascenso, lo manda el ascenso a River ese año. Así que el hincha de talleres está bastante sufrido, bastante golpeado. Porque su rival de turno, el rival de toda la vida está en su techo. Actualmente pasa eso. Que Belgrano está muy bien y talleres está en una categoría que le cuesta salir. Pero bueno. ¿Qué recordás de tu infancia ahí? Con tus viejos dentro del estadio. Me dijeron que jugás muy bien, que aprendiste a jugar muy bien, ¿ah? Que acá le hacés la guerra en el gimnasio. Sí, ahí en el... Bueno, pasa que de mucho laburo, mi viejo, me acuerdo de llegar a estar en el bar hasta que mi vieja cerraba, dormida, esperando que terminaran de jugar a las cartas. Mi viejo laburaba en su taxi. Y mi vieja tenía que esperar hasta las 3 y 4 de la mañana. Por los socios habían... no se cerraba antes el bar de la cancha. Así que mi vieja esperaba que había 4 jugando, tenía que esperar. Entonces una infancia de mucho laburo de ello y de mucha felicidad mía de estar en una cancha y jugar. Entonces teníamos una mesa de billar y yo jugaba al billar y al fútbol lo más. Otra cosa, viste, el tema de la escondida, el trompo, la bolita. Todo era un desastre. Entonces jugaba al fútbol todo el día y jugaba al billar a la noche con los viejos. Y tenía 14, 15 años y jugaba a torneos provinciales. Ah, muy bien. Viste, al casín jugaba. Y ahora encontré ahí al frente del club, en el club de defensa, los viejos, amigos. Así que ayer cuando vi FIOCOLA traje mi taco ya y bueno. Ah, te trajiste el tuyo. Sí, sí, juego con ellos ahí todos los días. Ahora capaz que me vaya un rato. A la tarde juego y en un campeonato ahí. Ya participé en un campeonato. Y ahora empieza la semana que viene un campeonato de 3 bolas, de carambola. El martes. Y les pido yo que me pongan entre las 6 y las 8 porque a veces tengo que jugar y viajar. Pero la verdad es que me sirvió mucho porque uno a veces está solo. Y a veces más allá de que uno tiene que ocuparse de su trabajo, las horas a veces uno no. Es necesario, claro. Y encontré ahí al frente del club casualmente, un bar más se cobra mucho mi mamá, al bar de mis viejos. Que están los viejos jugando al truco o al chinchón y están las mesas de villar. O sea, así que estoy contento de haber encontrado ese espacio. Dice Juan Ignacio Casero, un abrazo grande para el sapo. Dice, vamos por la gloria del Club Santa Marina. Y bueno, el gordo lo escucha mucho mi familia, ¿no? Es muy de llegar. En el relato de él transmite lo que a él le pasa, ¿no? Y mi viejo está esperando que el partido, mi viejo me lo imagino. Tengo un vinito, la computadora que se la programan porque, viste, le costó un poquito la tecnología. Y escuchándolo al gordo. Bueno, ahora por suerte por ahí los plebizan, pero él siempre escucha la... Y después del partido está esperando que yo le mande un saludo cuando me hacen las notas. Ya eso es tradición. Sí, sí, en mi casa cuando jugué a Santa ahora no jode nadie, ponen la tele o la radio. Y bueno, la verdad que me acompaña a la distancia, ¿no? La verdad que... Qué lindo, de saber que, bueno, en este caso la radio del eco con Juan Ignacio Casero es un parlante allí en tu casa. No, no, en mi casa sí, en mi casa sí, tremendo, tremendo. ¿Cómo se conforma tu familia? Me hablaste de tu viejo. ¿Tu madre vive? Tengo mis viejos sanos, gracias a Dios, unos bachaques propios de la edad. Sí, sí, sí. Ahora me tocó ir a mi casa el domingo y el martes cumpleaños de mi vieja, así que estuve con ella y me vine. Y mi hermana. Somos yo y mi hermana y mis dos viejos, mi familia. Bueno, tengo mi esposa Roxana Mónica y mis dos hijos. Emanuel Iván, de 20, y Franco Juliano, de 17. Y cómo se bancan, digamos, esta vida tan dura, ¿no? De estar separados. Es una deuda pendiente que me la genero yo, ¿no? Yo te mostraría en el muro que me emocionó mucho mi hijo cuando puso en el Facebook que, bueno, que dice, ¿cómo no te voy a amar, viejo, si hace 10 años que estás recorriendo lejos de casa para que no nos falte nada a nosotros? Y la verdad que me estás costando un poco más que antes la distancia. ¿Será que, bueno, uno por los años, qué? Entonces, el esfuerzo no es solo mío, es de ellos más que todo. Y yo me he perdido, qué sé yo, cuando se recibió en el secundario, estar en la fiesta, cuando jugaban a inferiores talleres de terminar el partido, cada uno se va con su papá, y el papá le dice, jugaste bien, jugaste mal, y yo no lo pude vivir a eso. Y vos sabés que me emociono cuando quiero recordar eso porque yo no lo puedo remediar más a eso. Es un tiempo que lo perdí buscando, por supuesto, el trabajo que yo amo y que quiero, y que gracias a mi trabajo ellos pueden, que no les falte lo necesario. Pero no ha sido fácil esta vida de, porque en Córdoba dirigí taller y dirigí racing. Pero yo no lo dirigí nunca. Entonces no tengo el espectro de trabajo, y uno ha ido creciendo en lo profesional, y andado por, el año pasado estuve dirigiendo en Salta, en Madrid y en Formosa, en el mismo año. En ese lapso de año, no sé, lo habré visto un mes a ellos, un poco menos, o un poco más, no sé. Entonces, ellos me dicen que no, y me quieren sacar la mochila esta que yo siento de que me he perdido momentos importantes de su vida, por andar por el laburo. Bueno, ellos me lo quieren sacar a eso que ellos lo saben llevar. La verdad es que a ellos le ponen mucha bola a ellos, mi familia, mi esposa, mi hermana, mis viejos son mi sostén. Pero bueno, no ha sido fácil, y no me es fácil, no me es fácil. Pero tenés el reconocimiento de los chicos, que eso debe ser una cosa invalorable. No, no es invalorable. Este fin de semana, que fue el día del padre, uno va recogiendo el afecto y el cariño de ellos, que es invalorable para mí. Incluso cuando llegué el lunes, hicimos una sábado ahí, como que se fue el día del padre, y Franco pidió la palabra, tiene las labias que tengo yo, y pidió la palabra y habló, y la verdad es que lo emocionó todo, diciendo, bueno, lo que te dije, que habías puesto en su muro de Facebook, que hace 10 años que andás por todos lados buscando lo mejor para que no nos falte nada. Bueno, no es fácil. Gustavo Golioli, señores, director técnico de Santa Marina, está con nosotros, linda historia, que nos está contando, y después, claro, vamos a hablar de Santa Marina, como corresponde. Sí, cómo no. Bueno, nos vamos, señores, a ir a la pausa, eh, triple 588, si querés mandar un mensaje, la ciudad todo junto, espacio, mandás el mensaje, y con gusto lo estamos compartiendo con Golioli. Cecilia, nos vamos con usted porque hay propuestas interesantes, y ya seguimos la picada, eh, con Gustavo Golioli. Por supuesto, pasamos a comienzo de programa que se había perdido una perrita Fox Terrier, bueno, aparentemente han encontrado, así que ojalá sea, hay que llamar al 154595877, igual por el Face donde nos escribieron, yo ya envié el teléfono, así que ojalá sea. También se extraviaron documentos a nombre de Mónica Elizabeth Vázquez, dejar aquí en recepción del ECO Multimedios. Bueno, y más mensajes que vamos a estar compartiendo, eh, que nos llegan a través de la página de Face, eh, bueno, para Golioli, acá, bueno, ahora lo vamos a abrir en un ratito. Vamos a hablar ahora del Centro de Estética de Lucrecia Conforti, donde vas a conocer la solución para la adiposidad localizada. Liposel Crio es un tratamiento que se trabaja una hora por zona a temperaturas bajo cero. También han incorporado el Vela Slim, que es la primera solución estética no invasiva para la reducción de circunferencia corporal y celulitis. Acercate al Centro de Estética y ahí te van a asesorar en el tratamiento más conveniente. Lucrecia Conforti, Esteticista, Galería 9 de Julio, 9 de Julio 650, local 13, teléfono 15463-5033. Nos vamos a ir a la pausa, agradeciendo, como hacemos habitualmente, a Farmacia Traverso, que cuida nuestra piel con productos de dermoestética y que además nos invita a conocer la nueva línea de Puntos Plus. Pausa, ya venimos. No llena la desilusión, muda desesperación, pero todo tiene alivio menos el decir adiós. Y si te vas así, yo moriré. Y te vas a arrasar tu piano, y te vas a dar de amar. Y te quieres escapar, y te quieres diluir, no mi amor. Con Banco EasyBC, todos los días, con Banco Francés, y 12 cuotas sin interés. Los jueves, viernes y sábados, con Visa Master, Amex y Cabal. Legam, Sarmiento 628, estacionamiento propio. Panadería y confitería, modelo. La tradicional esquina del pan. Galletas de piso, de campo y de trincha. Sandoque, miñón, cacerito, fugazas de manteca, pan de salvado, facturas, prepisas y pisetas ensaimadas. También, masa finas y secas, budines, pastafrolas, alfajores y postres. Panadería y confitería, modelo. Nuevos dueños, lo espera como siempre, en España y Alem. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país. Empezando por el obelisco, que lo diseñó un tucumano. Hasta el sabor inigualable de estas empanadas sanjuaninas. Porque todos y cada uno de los que llegan, le suman algo a la ciudad. Como la risa contagiosa que trajo este rosarino. O el ritmo del cuarteto, que viajó desde Córdoba a Luna Park, derechito sin escalas. O el tango de Piazzolla, que llegó desde Mar del Plata. Como Vilas, que hizo del tenis un arte. Y si hablamos de arte, nos quedamos cortos. Basta con ver la cantidad de murales de la ciudad, hechos por artistas de todo el país. Por eso Buenos Aires es realmente la ciudad de todos los argentinos. Porque no importa de dónde vengas, ni cuánto te quedes. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. En Suma Hogar, con la mejor atención y los precios más convenientes, seguimos sumando amigos. Contamos con varias tarjetas de crédito y el plan Ahora 12, para que tengas más posibilidades de pago. Y como si esto fuera poco, con Suma Créditos, tenés efectivo en el acto hasta 30.000 pesos y la cuota más baja del mercado. No te olvides, nos podés encontrar en Avenida Colón, esquina de las Heras. Sumemos juntos, vení ya a Suma Hogar. Todo el año con vos, pensando en vos, haciendo para vos. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, está con vos. Para más información, www.unicer.edu.ar Mantenete informado con Econoticias, con Carola Núñez y Ariel Islas. Ya se va terminando, pero aprovechá, porque en el mes del padre, Ruralink y Citilink te hacen una excelente propuesta. 20 descuentos de 1.000 pesos cada uno para nuevos abonados. Tenés que completar tus datos en el centro de pago y ganá, eh. Barragueira, 2.271, entre Vigil y Basílico. Y Constitución, esquina fuerte independencia. Aprovechá los beneficios de Citilink y Ruralink en el mes del padre. Seguimos compartiendo la picada con Gustavo Coleoni, director técnico de Santa Marina. Gustavo, acá la gente de Santa Marina, a través de su Twitter oficial, dice Abrazo grande para Gustavo, lo humano antes que lo deportivo. Muy bien. Así que ese es un valor realmente innegable y que te lo reconoce la gente de Santa Marina también. Presente de Santa Marina. Bueno, cuando me llamaron para volver, la verdad es que me puso muy contento y bueno, empezamos a desandar este camino de armar un equipo para darle consolidación a Santa Marina en la categoría porque hoy tiene 40 partidos nada más en la Véa Nacional. Parece que a uno le gustaría ascender y todo, pero bueno, cuando me llamaron a mí tenía 20. Entonces, fuimos por el camino de consolidar en la categoría, de asegurarnos que la categoría sea para Santa Marina algo normal y no pelear el descenso. Bueno, a la luz de los hechos, de la pretemporada, de la elección de los jugadores, del trabajo, de la logística del club, hoy lo encontramos primero peleando o mirando ya no solamente la consolidación, sino de ir un paso más adelante que es pelear el ascenso. Eso es lo que me pone muy contento, pero bueno, te quiero decir que los pasos que vamos dando son los pasos que debemos dar, despacio y bien. Se ha dado esto, lo tomamos como algo bueno y tratamos de seguir de esta misma manera. ¿No te asusta porque tantos partidos ganados, una etapa de Santa Marina difícil de recordar, por tantas victorias, y bueno, ir primero te asusta lo que viene o no? Están consolidados y vos sabés que esto, los jugadores motivados y esto sigue para adelante como viene. O sea, es parte de mi función tratar de todos los días entregar algo nuevo, de no entrar en una meseta de conformismo, de decir, bueno, así estamos bien, tenemos que seguir haciendo lo mismo, eso hablaba con mi cuerpo técnico. Ahora empieza la segunda rueda, tenemos que refundar un montón de cosas para sorprender al plantel, para estar bien, para buscar siempre un poquito más. De eso se trata. Hay jugadores en el plantel de mucha experiencia que me ayudan a esto de llevar y tener siempre el fueguito sagrado este de todos los partidos. Así que falta muchísimo, por eso no podemos confiarnos ni creer que hemos ganado algo, no hemos ganado nada. El equipo tiene una forma, tiene una idea, tiene una presión y una identidad que disfrutamos de hacer los fines de semana, pero de ninguna manera conformarlo con lo que hemos hecho hasta ahora. Bien. Hay algún mensaje que llegue al 555-88 o al Facebook, sé si vos nos contás. Al Facebook dice, te manda saludos Gerardo Rebollo, el mecánico con el que cenaste hace 15 días atrás. Un abrazo grande. Gerardo, un amigo, la verdad es que cuento unos buenos cuentos, yo también. Ah, sí, y... Sí, contamos. Contamos unos buenos cuentos. A él no conozco cómo cuenta, pero vos sí sos cordobés, evidentemente. Sí, sí, algún cuento contamos. Seguro. Un amigo, realmente. Es la gente que a uno lo hace bien, que uno viene acá y por ahí necesita un poquito de los afectos y el tipo este me abrió su vida, su casa, su corazón. La verdad que un tipazo, la verdad, un amigo. Te agarro muy frío si te pido un cuento cordobés, alguno bueno que vos sos. Sí, me agarraste en medio. Pensalo para el próximo bloque. Contame cómo se preparan para recibir al Esportivo Belgrano el lunes. Bueno, estamos complicados con el clima. Nos cuesta encontrar un espacio para trabajar. Esta semana hemos ido a un sintético ayer. Hoy no queremos ir al sintético porque si vamos al sintético todos los días, por ahí a algunos muchachos les procura dolores de cintura. Así que hoy capaz que vamos a un espacio más chico en el estadio y mañana no sé, pero de eso es desde lo operativo, ¿no? Y desde lo social, si se quiere, el grupo está muy contento, estamos bien. Pero estoy todos los días pendiente de que no nos relajemos, de que pensemos que el partido que viene es el más importante. No poner el resultado por encima del rendimiento, como les digo siempre. Pensemos en hacer nuestro mejor juego, nuestro mejor partido, el fin de semana y después. Entonces, ojalá se dé como consecuencia del rendimiento el resultado. Porque ya entras a jugar que si ganamos mañana lo ponemos así, que si pierde el otro. Y debemos focalizarlo únicamente en nuestro rendimiento y en el partido de ese fin de semana. Bien. Gustavo, tenés que pensar algún cuentito para el otro bloque. Bueno. ¿Sí? Gustavo Colioni está con nosotros. Ya seguimos charlando en el próximo bloque. Antes de la pausa, hablemos de Farmacia Tandil. Una farmacia que está abierta los 365 días del año, las 24 horas del día. Tenés los teléfonos en pantalla. 444-2863 y 443-2409. 9 de julio, casi pinto. Las 24 horas abiertos, los 365 días del año. Si necesitas una farmacia, ¿a dónde vas? A Farmacia Tandil. 9 de julio, casi pinto. Pausa y ya seguimos con esta linda picada. 12 cuotas, sin interés, de miércoles a sábado. Quintana 752. Villa Italia, Prometeo. Pastelería y Panadería del Sol. La mejor calidad. Venta de productos artesanales. Sándwich de liga, exquisitos y súper frescos. Facturas, las mejores. Variedad de tartas y tortas dulces. No dejes de probar nuestra especialidad. La torta húngara. Pastelería y Panadería del Sol. Nos encontrás en nuestras tres sucursales. Aldear 210. Pinto 1366. Monseñor de Andrea 33. En Luca y Oli, todo cuesta menos. Lava ropas automático Filco. Carga superior. Capacidad 9 kilos. 700 RPM. 13 cuotas de 749,90. Un mundo de oportunidades. A vos que te gusta ahorrar como a mí, te cuento algo bueno. Con Plena Salud de Tarjeta Clipper, pagás 25% menos, más tres cuotas sin interés y la vacuna antigripal. Realizando tu compra en las farmacias adheridas, te bonificamos el costo de aplicación. Plena Salud. Un producto de Tarjeta Clipper. Informate en Paz 767. Autocrédito. Sociedad anónima de capitalización. Te ayuda a cumplir tus sueños sin endeudarte. Envía la palabra auto, dinero o casa al 154-27-6011 o llámanos al 442-4280 y un promotor te asesorará. Autocrédito. Agencia Tandil. En materia de salud pública, estoy convencido que cambió para bien. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos estos llamados hospitales intermedios, que en Brasil son los UPA 24 horas. ¿Cuál ha sido el criterio? Resolver el 97% de las consultas sin tener que ir a los hospitales tradicionales de alta complejidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Complementar nuestro mandato con 11 unidades de pronta atención. Más que las tenemos previstas en el presupuesto. Y yo se los agradezco. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. El informativo de la mañana se llama Tandil Despierta. Con Claudio Andiarena y Andrea Sánchez. Seguimos con Gustavo Colliaoni. Hablamos de los comienzos ahí, en realidad, de chicos, cerca de talleres. Luego, en talleres ya formando parte en la cancha con el papá, con la mamá, en el bar, como jugador. Como director técnico de talleres. Su recorrido por gran parte del país como director técnico. Santa Marina, el presente, la realidad. Este buen presente de Santa Marina. ¿Y qué te queda por hacer? ¿Qué tenés en la cabeza, en tus sueños, lo que te falta hacer? Bueno, dirigiendo el Argentino A, jugué cuatro o cinco finales. Y tres empate. Y el empate, por reglamento, no... Y creo que ahora, este año, me tocó perder una final dirigiendo Formosa con Atlético Parana. No me va a cambiar la forma, ni me va a hacer mejor ni peor ascender con algún equipo o no. Pero en esta sociedad triunfalista, por ahí, que te miden si ganaste o no ganaste. Me gustaría ascender con Santa Marina. Y bueno, ya, este... No van a decir el técnico que jugó cuatro finales y las perdió. O sea, jugó cuatro finales y ascendió a primera con una. Entonces, va a cambiar muchas cosas desde ese lugar. Porque... Yo tengo realizado casi todos mis sueños ya. Este... El hecho de tener continuidad en el trabajo, de estar dentro de una cancha, trabajando con los muchachos, con los jugadores. O sea, disfruto muchísimo de hacer lo que amo. Y de compartir una concentración, o por ahí un grito, o en un vestuario. Y ver el vestuario cuando se están cambiando. Todas esas cosas yo... Me criaron abajo de una cancha. Es como que... Sin eso no podría vivir. Sin eso no podría vivir. Así que... Sueños... Este... Familiares los tengo. Porque... Mis hijos... Este... Están sanos. Mi esposa está sana. Mi familia... Hay una armonía, un amor... De siempre. O sea, no miro muchas cosas materiales en la vida. Porque, bueno... Este... Me conformo y agradezco lo que tengo. Yo creo que muchos piensan que Santa Marina merece el ascenso y Colioni también. Sí, yo también. En ese aspecto, si me hicieron una nota en Córdoba, le dije que creo que me merezco este momento por... La gente que me conoce sabe lo que he recorrido, lo que he intentado todavía. Me estoy capacitando. Este... Y lo que me ha costado el desarraigo de mi casa, buscando una posibilidad. Así que... Me lo merezco. Pero no quiero que esta nota esté encima... Como quedamos por hecho algunas cuestiones de ascenso. Seguramente no. Seguramente, como te dije antes... Bueno, yo te he preguntado solamente lo que vos crees que te falta. En realidad que soñás. Sí. Y lo contestaste. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Queda claro eso? Sé que falta muchísimo. Y hay que elaborarlo y trabajarlo día a día esto. Pero vas por eso. Bueno, el final... Un cuento cordobés. Tiene que ser un cuento cordobés para cerrar. Este, a ver... ¿Alguno que se pueda contar? Me dijo la pausa. ¿Alguno que se pueda contar? ¿Eh? A ver, bueno... Dice que... Había un negro, viste, que... Que los amigos le querían dar una mano, le querían dar trabajo. Y el tipo no. Un negro muy cerrado. Muy... Muy corto. Entonces dice... Sí, José. Dice, mira... Vamos a trabajar con nosotros en la obra. Este... Vos que sos al bañil y más o menos te manejas ahí, vamos a trabajar con nosotros en la obra. Pero... Este... No te van a pagar por semana ahí. Ahí a fin de mes vamos todos. Con una tarjetita en el cajero. No, no. ¿Qué me van a ir? A tarjeta. No, yo no sé ni meter a tarjeta ahí. Me da vergüenza. El negro cerrado, obtuso totalmente. Pero bueno, negro, si no nos tenés... Si no venís con nosotros en esta obra, no vas a quedar sin laburo, ola. Bueno, viste. Y... Contaba los días, negro. Faltan veinte días para que vaya ese cajero. El cajero para él era, viste, una tortura, viste. Faltan quince días. Y José... Los charlaban los otros. Sabían que no era ninguna ciencia. Era cuestión de ir y poner ahí que te pagues. Faltaban tres días para el cajero y el negro este no sabía cómo estaba. Viste, llega el día en la cola y todos los miraban, viste, al negro este. Y José estaba... Cuando, viste, cuando te va a confesar, cuando va a ser la primera comunión, vos, viste, que querés confesar al cura todo, la mitad de la cosa. Y, viste, le toca a él, viste. Le toca a él. Entonces pone la tarjeta así. Y en la pantalla de la computadora le sale, viste, que te dice, dijiste la clave. Y dice, te juro que no se la dije a nadie. Dame la plata. Gustavo, muchísimas gracias. Un gustazo, un gustazo haberte tenido, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y disculpe el cuento, que si no fue bueno, ve lo que se me ocurrió acá. Está muy bueno. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Gustavo Coleoni, director técnico de Santa Marina. Un gusto tenerlo por acá. Un gusto tenerlo por acá.